Deje de creer, viso un indolente, un mujeriego Deje de creer en el amor, deje de sentir Pues la carretera me hizo frío, deje de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Y cuando nos vimos de frente, delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina, de literal Mami, a la tuya, no me importan las demás Me la paso enamorado, enamorado Digo que antes que nos quedamos pegados Antes estaba triste y solo down, down Pero tú llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Deje de creer, viste un indolente, un mujer hielo Deje de creer, en el amor, dejé de sentir Pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir Hasta que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tener de cerca es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Eh, 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 eh耶 Sí jense yo Que así de violento, yo me enamoré E esa carita ahí Que así de violento, yo me enamoré ¡Gracias!